¡Chicos! Estoy yendo a casa de bebé Milo porque tenemos que ir a la casa de Evita porque ahora la pillamada va a ser en su casa ya que el anterior fue en la casa de bebé Milo y la pasamos muy 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 genial y ahora será en la casa de Evita ojalá que Milo esté en su casa ¡Milo! 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 ¡Milo está durmiendo! ¡Milo! Voy a entrar por... ¡Ah! ¿Qué? ¡Milo! ¿Qué haces durmiendo en tu puerta? ¡Milo! ¡Milo! ¿Y tú qué haces hablando con alguien que está dormido? Yo no entiendo ¿Por qué eres atraposo? Estás en creativo ¿Cómo que estoy en creativo? Yo no estoy en creativo ¡Me voy a mi habitación! ¡Chau! No, vas a ir a la pillamada en la casa de bebé Milita ¿Oyera? Sí, oyera. Por eso estás con la pijama ¡Hola, tío! ¡No es cierto! ¡Hola, tío Milo! ¡Hola, Mora! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces en mi casa? Venía a recoger a Milo ¡Ay! ¡Milo! ¡Pero! ¡Milo! ¡Por tu culpa! ¿Pero has hecho la tarea? No ¿Por qué? Ay, Mil... Y se le dio... Tengo una idea, ven, ven, ven ¡Milo! ¡Espérate! ¡Milo! ¿Qué? Milo se escapó de su casa Y yo, si te castiga, yo no soy la culpable No, sí, le voy a decir que fuiste tú, así que no importa, mamá ¡No! ¿Por qué? Si tú te acabas de salir solo ¡Milo! ¡No me metas al agua, que luego me enfermo como timo! Ah, sí, es verdad Oye, Milo ¿Qué? Milo, Milo ¿Tú crees? ¿Tú crees que si vayamos a la casa de Evita cuando estemos jugando? Si me quieres robar un beso ¿Eh? ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene eso? No sé Pero... ¡Jo, jo, jo, jo! Sí, la verdad es muy lógico lo que dices, sí Sí, sí Vamos a la casa de Evita Pero, ¿por qué me rompí? A ver, si llegamos a la casa de Evita y hacemos... Y hay una base versus Sonic.exe Quizás tengamos que luchar Así que ten cuidado, ¿sí? Esperate que se me va el barquito Estoy llegando, ya llegué Voy a chocar, voy a chocar ¡Pum! ¡Milo! ¡Hala, me rompiste el barco! ¿Qué haces? Por romperme el barco ¡Tamposa! ¡Milo! ¿Qué? Oye, ¿Vita estará en casa? A ver... ¿Nos llamamos? ¡Vita! ¡Vita! ¡Vita, Dios! ¡Vita! ¡Vita, Dios! ¡Vita, Vita, Vita, Vita! ¡Vita, Vita, Vita, Vita! ¡Vita, Vita, Vita! ¡Vita, Vita, Vita, Vita! ¡Ah, sí está! A ver, abre... Pero, ¿por qué le rompí la puerta cuando ya la he abierto yo? ¡No! ¡Toma! ¡Muy lógico! ¡¿Qué quiere de mi casa?! ¡Vita, Vita, 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 Vita! ¡No, déjame dormir! ¡Ay, le puso! ¡Hola! ¡Mira! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Mira, Vita, te hago un chiste! ¿Qué adoro? ¿Dónde estoy? ¿En mi casa? Aquí estoy. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. ¡No, arbolito! ¡No me peguen, esperen! ¡Arbolito, arbolito! ¡No, arbolito, arbolito, no me peguen! ¡No, no, no! ¡No, arbolito, no me peguen! ¡No! ¡Mulo! ¡Han matado, Vita! ¡Que me quedo sola, arbolito! ¿Por qué me has matado? ¡Ahora quedamos en la casa de Vita! ¡Ya aquí no está, Vita, lo matamos! ¡Pillamada! ¡Pillamada de casa! ¡No me peguen, arbolito! ¡No! ¡Me llevo en la puerta! ¡Y estoy aquí! ¡Sin mi tierra! ¡Sin mi crachón! ¿Me quieren decir para qué vinieron? ¡Pero dónde estás, Vita! ¡Que estoy al lado tuyo y que estás ciega! ¡No, no te veo! ¡Estás invisible! ¡Vita! ¡No, no estoy invisible! ¡Mira, eres tan feo que ni siquiera te ve! ¡Sí, ahora! ¡Estás invisible, Vita! ¿Dónde estás? ¡No importa el tan... ¡¿Pero qué está en mi habitación?! ¡No te ve! ¡Estás aquí! ¡Qué ciega, mujer! ¡No estaba! ¡No te veía! ¡Pero si está en el lado tuyo! ¡Abre los ojos, por favor! ¡Qué trampa se ve en el cita! ¡Ahora, ¿y dónde está este tonto? ¡Se fue! ¡Ya se ha ido! ¡Se te va a terminar el video! ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡Ya se ha ido! ¡Voy a sacar esta puerta de mi habitación! ¡Te la trajo Milo! ¡Pero... ¡Pues muchas gracias! ¡Pero no quiero una puerta en mi habitación! ¡Con eso tienes más privacidad! ¡Ahora puedes decir que ya cerré la puerta de mi cuarto! ¡Pulo! ¡Es verdad! ¡Oye, Vita! ¡Hola, mira esto! ¡Mira esto! ¿Tú tampoco tienes puerta en tu casa? ¡Vita! ¿Te has dado cuenta...? ¿Pero por qué pusiste esto aquí? ¡Vita, ¿te has dado cuenta que estamos en una pijamada donde solamente estamos tú y yo? ¡Pulo! ¡Eso no puede ser! ¡No es verdad! ¡Es verdad! ¡Estoy aquí! ¡No te hagas la tonta, eh! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Tampoco lo veo! ¡Aquí está! ¡Al final te gustan todo! ¡¿Cómo es esto?! ¡Pero! ¡Me gustan todo! ¡Si no solo me gustaba Fernando! ¡No! ¡No tienes pijama! ¡Si tengo pijama! ¡Dale! ¡Pruébelo a Deskid! ¡Si tiene! ¡Oye! ¡Bebé! ¡Mora! ¡Dime! ¡Y si jugamos a un PVP y el que pierda le da un metalante! ¡Pero! ¡Oh! ¡Lo se hizo de noche! ¡Ala! ¡De la nada! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! Pero Vita, si yo pierdo, eh... ¿qué gano? No, digo, ¿qué ganas? ¿Y si tú pierdes, yo qué gano? ¡Si yo pierdo, te doy un beso! ¡No! ¡Eso no va a ser! ¡Eso no debe ser! ¡Porque si tú pierdes, yo gano! ¡Entonces! ¿Qué estoy ganando con un beso? ¡Claro! ¡Estoy vivo! ¡No se trompó, subida! ¡No, no, ya sé! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Si tú ganas... ¡No, no, no! Si tú pierdes... ¡Te doy un beso! ¿Y si tú pierdes? Si tú ganas... ¡Te doy un beso! ¡No! 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 A ver, mira... Si yo pierdo, tú me das el beso. En la mejilla... ¡No, Mora! ¡No! ¡De ninguna manera! En la mejilla, Milo, en la mejilla... Bueno... Y si yo gano, te doy un beso... ¡No! ¡No! ¡Me estás dando los mentales! ¡No! ¡A ver! ¡Espera! ¡Y si tú ganas... ¡Si yo gano! ¡Bebe Milo se va! ¡Y nos deja solos! ¡No! ¡Eso tampoco! ¡Y si yo pierdo... ¡Bebe Milo es un tonto! ¡No! ¡No! ¡Y si yo gano! ¡Le doy un beso a Bebe Milo... ¡Digo...! ¡No, no! ¡Mira, mire! ¡¿Qué?! ¡Si yo gano, Milo le da un beso a Vita! ¡No! 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 ¡Me está pegando, Tomy! ¡Toma! ¡Milo, Milo, Milo! ¡Toma! ¡Paren! 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 ¡Los Macrión, los Macrión! ¡Déjame de verme! ¡Pero tú me está pegando! ¡Pero si no... ¡Pero si no estamos jugando, supuestamente! ¡No! ¡Toma! ¡He ganado! ¡Ahí está jugando, ¿ya ves? ¡Qué tramposo! ¡Ahora me toca a mí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Milo! ¡Tú puedes! ¡Si Bebe Milo gana, te doy un beso! ¡Aquí! ¡Si Bebe Milo pierde! ¡Pero se va! ¡No! ¡Milo! ¡Milo! ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¡Bárrate la computadora, tonto! ¡Perdí! ¡Yo la pongo! ¡Ah, no! ¡Gané, gané! ¡Qué acabo! ¡Perdón, perdón! ¡Gané! ¡No! ¡Gané, tonto! ¡Oh, la me lo he esquivado! ¡Ahora tú, Mora! ¡Yo fui! ¡Ahora tú, Mora! ¡Yo voy a ganar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero si! ¡Ya se ve! ¡No puedo sentarme! ¿Qué le pasa? ¡Pero Milo! ¡No puedo sentarme! ¡Pero dale! ¡Pero no me dejas sentarme! ¡Milo! ¡Siento estar en el asiento! ¡Ya me senté! ¡Yo voy a ganar! ¡Milo, mira, mira! ¡Ay! ¡Pero por qué me... ¡No me cogen! ¡Yo voy a ganar! ¡Estoy dándole! ¡Estoy más rápida que estás! ¡Toma! ¡Perdí! ¡Uy, no! ¡Perdió! ¡Ajá! ¡Ha perdido! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma por mí, Milo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Ven, Milo! ¡No me persigas, por favor! ¿Qué te piensas? ¡Toma! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Toma! 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 ¡Toma el ojo en la mente! ¡Toma! 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 ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muere! ¡Muere, inútil! ¡Muere tú, tonto! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Te he matado! ¿Qué vas a petar tú? ¡No me has caído en la mosca! ¡Que se están pegando! ¡Y los dos ni siquiera están, chicos! ¡Esa es la mejor! ¡Sí, fácil que le pegué! ¡La mejor! ¡Sí, que estamos! ¡Tú no nos ves! ¡Porque somos superos en fase 2! ¡No, fase 3! ¡En fase 3 no nos ves! ¡Claro! Bueno, chicos, espero que les haya gustado La pijama en casa de Bebé ¡Para de pegarme! Y ahorita vamos a seguir jugando ¡Adiós! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma!